¡Hola! ¡Muy buenas! ¡One more time! Y aquí tengo el Clip Freak de Audios Ault, es un clipper gratuito, un clipper es como un saturador, un limitador, hace que el volumen no pase de cierto nivel, manteniendo mejor la pegada y también los graves, pero si te pasas puede sonar saturado, aunque no sobrepase de 0 decibelios puede saturar. Entonces es mejor para ciertas cosas y peor para otras. Y lo que voy a hacer es aplicar el clipper a la batería, que es para lo que yo creo que es realmente más útil un saturador, porque mantiene mucho la pegada y los graves del bombo sobre todo de la batería, pero te deja un volumen de picos bastante bajo de forma que puedes subir bastante la batería, entonces tienes un volumen alto de batería sin que sature. Entonces bueno, aquí tengo la pista de batería, donde he puesto el EZ Topazone 4 para un poco de excitación armónica y el True Verb para darle un poquito de reverberación muy suave, entonces bueno, así tal cual, sin ningún saturador, suena así. Como veis tiene muchísima pegada, pero me ha llegado a picos de 7 decibelios y aplicándole el Clip Freak, por ejemplo, vais a ver como no pasa de los 0 decibelios y suena muchísimo más alto. Voy a desactivarlo y lo voy a activar a mitad para que veáis el salto. Como veis la batería sigue teniendo muchísima pegada, muchísima fuerza, pero el pico máximo se queda en 0,1 decibelios en 0 decibelios, básicamente. Entonces como veis me ha recortado más de 7 decibelios y aún así suena más alto, manteniendo la pegada y toda la fuerza de la batería. Esto lo que nos permite es poder hacer una mezcla más alta, porque así al Master nos llegan menos picos de volumen y podemos hacer una mezcla más alta sin que sobrepase los 0 decibelios. Y bueno, como veis aquí lo que tiene básicamente son tres funciones, el Input, que es el nivel de entrada. Esto hace que al plugin llegue más o menos volumen. Y el Clip, que lo que tiene es que conforme lo vas subiendo, va cortando los picos de volumen a un volumen más bajo, de forma que se te queda la batería a menos decibelios y puedes subirlo más. Pero fijaos como si te pasas con el Clip empieza a sonar saturado. Aquí como veis, por ejemplo, ya me ha cortado muchos picos de batería. Se quedan menos 7 decibelios, pero ya se nota como el sonido está empezando a ser sucio, está empezando a saturar. Entonces bueno, tenemos que siempre buscar el punto donde no sature. Entonces yo lo que recomiendo para utilizar este plugin es empezar con el Clip al mínimo e ir subiéndolo poco a poco hasta que veáis que empieza a saturar. Y cuando empieza a saturar y a sonar un poco sucio, lo bajáis un poquito para no pasaros. Aquí ya he notado yo que ha empezado a perder un poquito de claridad en la batería. Entonces bueno, en este caso más o menos lo podría dejar aquí. Si luego queremos que esté igualmente limitado, pero con más volumen o menos volumen de salida, pues ajustamos el Output. Y como he dicho antes, aquí tengo otros dos plugins que hacen lo mismo, también son gratuitos todos. Lo que recomiendo yo es que los descarguéis todos y así tengáis más opciones. Y lo que voy a hacer es ajustar el Input y el nivel de limitación para que la batería tenga los picos al mismo nivel y con la misma sensación de volumen. Este es el Clip Freak. Y ahora el TLS Saturated Driver. Y ahora el G-Clip. Como veis, los tres tienen la misma calidad a la hora de cortar los picos de batería, solo que cada uno tiene sus diferentes opciones. Como veis, esto para la batería es realmente lo mejor que hay, pero ya digo, sin pasarse. Entonces, bueno, esto aparte de con la batería se puede utilizar también con voces, pero también con mucho cuidado porque si no sonará la voz como saturada. También se puede utilizar en el Master exactamente igual, sin pasaros, porque si no la mezcla sonará alta, pero sonará muy sucia. Utilizadlo con cuidado y espero que os haya gustado este vídeo. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Sí! ¡Veis! ¡Veis! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.